Los cuentazos del gobierno, la serie de cambio radical para mostrar el fracaso de Petro. En seis capítulos el partido de Germán Vargas Lleras busca exponer el fiasco que ha sido el gobierno de Gustavo Petro. Érase una vez un país llamado Colombia al que llegaron a gobernarlo aquellos que prometieron el cambio, pero todo resultó un fiasco. Así anunció cambio radical el partido del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras el 31 de enero de 2024, una serie de seis capítulos en las que irán relatando las fantásticas aventuras del gobierno de Gustavo Petro y su estrepitoso fracaso. El primer capítulo se titula La Paz que se convirtió en Paz, Paz, Paz. El segundo, El caballo de Dagua. El tercero, los gastos de la comarca. El cuarto, el sapo, la princesa y el rey. El quinto, la caravana de rey. Y el sexto, la reina que quiere ser la sucesora. En cada uno de estos capítulos cuya duración se desconoce, pues al cierre de esta nota solo está publicado el corto promocional de la serie. Se relata cómo el presidente Petro ha cosechado lo que a juicio de cambio radical ha sido fracaso tras fracaso. Por ejemplo, en el primer capítulo que se vio publicar el 31 de enero, se contará cómo, pese a las buenas intenciones del gobierno, la política de paz total se desdibujó y la violencia en el país se recrueció. En el segundo capítulo, si nuestras predicciones nos fallan, se tratará sobre la invasión que 150 personas hicieron al predio Caballo Loco, que perteneció al narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela y que está a una hora de Cali, días después de la posesión presidencial. El tercer capítulo tendría que ser sobre los gastos desmedidos del gobierno nacional, pese al anuncio de austeridad. En este episodio, se espera, se registran los viajes en helicóptero de la vicepresidente, los gastos en publicidad que ha hecho el ejecutivo, como el documental por los 100 primeros días de gobierno o el millonario sequito que tiene la primera dama a su disposición. El cuarto capítulo deberá ser sobre el escándalo que ha rodeado a la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Laura Sarabia, por las interceptaciones ilegales a Marellis Mesa, luego de que se perdió el dinero de la casa de la funcionaria cuando era la jefe de gabinete Petro y que fue el primer gran escándalo al gobierno. El quinto capítulo tendría que hacer referencia a los viajes del presidente al exterior, que con corte a noviembre de 2023 la cuenta iba en 33 viajes, a razón de dos viajes mensuales en promedio. Finalmente el último capítulo de la serie de cambio radical es sobre la primera dama Verónica Alcocer y los rumores que estaría abonando el terreno para ser la sucesora de su esposo en 2026.